Música ¡Cumbia! 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 ¡Echale un ritmo y sabor! Esta cumbia nace de inspiración, de inspiración Música El oso candela, el oso candela, el oso candela Sopla la brisa del río, sopla la brisa del mar Sopla la brisa del río, sopla la brisa del mar Cumbia que viene, cumbia que va Cumbia que viene, cumbia que va La visión de la patita Cumbia que viene, cumbia que va Cumbia que viene, cumbia que va Cumbia, cumbia La visión de la patita Echale un ritmo y sabor Cumbia, cumbia que viene, cumbia que va Cumbia, cumbia que viene, cumbia que va Cumbia que viene, 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 cumbia que viene El oso, el oso, el oso Porque la competencia es buena Pero yo soy más cabrother Que bonito